El Real Club Celta ha rebajado el precio de las localidades para el partido que el equipo disputará el próximo lunes ante el Elche. Las entradas costarán 15 euros para gol y marcador y 40 euros para la grada de tribuna. La directiva quiere llenar balaídos porque considera que los tres puntos que hay en juego en este encuentro son tan importantes como los conseguidos en Riazor. Así lo cree también Andreu Fontás que ayer advirtió del peligro de vivir en la euforia por los resultados obtenidos en las últimas jornadas. No, hay que tener los pies en el suelo porque ya nos pasa una vez y tenemos que ser conscientes de que puede volver a pasar. El fútbol a la que desconectas, a la que bajas un poco el listón, a la que te relajas, aunque sea muy poco, cualquier equipo te puede ganar. El partido de lunes es una buena muestra para ello. Tenemos que estar muy serios. Venimos de dos partidos que el jugador se motiva por sí solo contra el excampeón y contra el rival del derbi de Galicia, que ha sido brutal el ambiente que se ha vivido. La gente lo enchufada que estaba incluso por la calle. Todo el mundo te decía que tenías que ganar sí o sí el partido. Ahora parece que ya está. Si nos pasa esto, el lunes el leche seguro que nos lo pondrá muy difícil y que si no estamos al 100% y no competimos igual que hemos competido en estos dos últimos partidos, se nos puede complicar. Pienso que es momento de reafirmarnos. Conseguir tres victorias seguidas sería algo espectacular y pienso que lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer otro partido muy serio, comportarnos como nos hemos comportado en estos últimos partidos y sacar un resultado positivo. ¡Gracias!